...ya hemos vuelto de publicidad... ...y le faltan un par de minutitos al Tatín... ...vale... ...¿qué tal vamos Peble Luis?... ...muy bien, estupendamente... ...muy bien ¿no?... ...es una vista maravillosa aquí también... ...es un sueño... ...este no me digan... ...bueno y... ...que dime... ...tú con todo lo que has viajado... ...sí, sí... ...conocerás muchísima gente ¿no?... ...me han dicho que conoces a María Zambrano ¿es verdad?... ...ah sí, llegué a conocer a María Zambrano... ...la pensadora... ...universal, universal... ...sí, sí... ...la conocí en Suiza... ...porque montaba un espectáculo... ...para los inmigrantes... ...sí... ...con la Junta de Andalucía... ...el Ayuntamiento de aquí de Bresmar... ...y todo demás... ...y fui para Ginebra... ...habían concedido ya el... ...el... ...que fue lo del... ...el Premio Cervantes ¿eh?... ...sí, sí... ...y total... ...en aquellos tiempos... ...lo que imagínate tú lo que sé... ...en España y demás... ...y unos amigos míos... ...y amigos de mi hermano... ...que eran locutores de... ...de Radio Nacional y eso... ...pues nosotros que fuimos una expedición... ...fuimos un grupito de cinco o seis... ...un primo hermano mío... ...que murió... ...que es Joaquín Lomato... ...un poeta... ...que también se lo ha hecho ahora... ...hijo predilecto y demás... ...y fuimos precisamente a conocerla... ...le encantó... ...y ya tuvimos muchísima relación... ...ya fue cuando se vino a Madrid... ...se vino a Madrid... ...y nosotros... ...y hicimos muchísimo... ...muchísimo... ...para que se viniera a España... ...total... ...que fue nosotros los que movimos... ...todo aquello... ...y ya se vino a Madrid... ...y estando yo en Madrid... ...pues iba a conocerla... ...y como ya la conocía ya... ...pues iba a visitarla... ...ah... ...si... ...entonces Antonio Madura XIV... ...y me hicimos amiga mía... ...y en Madrid estuviste también... ...un montón de años... ...a día he estado diez años... ...y también vien a ir ahí a conocerla allí... ...tenía la Sala Axarquía... ...que iba todo Belé allí... ...todo Beléico que iba allí... ...aquello era la casa de Belé allí en Madrid... ...sabes... ...la casa de Andalucía... ...y fue precioso allí... ...y monté yo... ...conocí mucha gente también... ...y montamos también... ...y yo presenté allí en Florida Par... ...el disco de... ...de Copla... ...que voy de Copla... ...que concentra allí un domingo por la tarde... ...y una cantidad de gente... ...y de artistas que te mueres... ...fue un acontecimiento... ...a poco aprovechado la vida ¿no?... ...pues sí... ...claro que sí... ...ya que sí... ...hombre lo de María Zambrano... ...pues para mí fue muy importante... ...y después de morir... ...pues por más todavía... ...porque me plasmó... ...en uno de mis discos... ...la portada de mis discos... ...fue en el segundo... ...en el tercero... ...era mi canción... ...para ti una cosa así... ...pues me puso un texto... ...con una profundidad enorme... ...que eso... ...una señora de esa categoría... ...eh... ...que reconozca así su amistad... ...y me dijo una palabra... ...que eso no... ...mire tú si te me ha quedado grabado... ...que no se me olvida... ...y decía pues... ...fidelidad a la amistad... ...entrañable... ...sin vacilación... ...con interés... ...y amor... ...corazón... ...que no falla... ...que aparece en su voz... ...en su sola presencia... ...fíjate tú... ...que profundidad... ...que es más bonita... ...pues esa es una de las clases más bonitas... ...que a mí... ...que a mí me ha hecho... ...también ha conocido al alcalde de Madrid ¿no?... ...ah no... ...este fue el madrino de mi disco este... ...que yo te he dicho yo... ...un alcalde que había... ...que era muy antiguo... ...anteriormente... ...que era Álvaro en el Manzano... ...ah claro, claro... ...una persona... ...vamos a coger un platito... ...bueno un plato... ...tú a lo mejor vas a decir que esto no es un plato... ...ah sí, sí... ...esto es cocinero moderno... ...te coge y hacen horrores... ...esto es... ...una pizarra de toda la vida... ...esto es una lota... ...esto es una lota... ...México lo veo yo... ...sabe... ...sí, ¿no?... ...sí, sí... ...mire qué aleja... ...mira qué cosa... ...más alejantota... ...bueno... ...pues ya... ...has pitado... ...esto está muy de moda ahora... ...te pone también... ...nooo... ...y el hojardre... ...fijaos cómo ha quedado... ...cómo se ve el caramelito... ...el azúcar morena... ...que tuesta muy bien, ¿verdad?... ...ni hay que darle huevo ni nada... ...na, porque ahora le vamos a dar la vuelta... ...este proceso más... ...ah sí, ya, ya, ya... ...fíjate cómo ha quedado... ...así está bonito para presentarlo, ¿eh?... ...por supuesto... ...hay otra opción de tarta... ...que es hojardre por arriba... ...y hojardre por abajo... ...ah... ...pero eso es más strudel... ...eso es más... ...wellington... ...bueno, es de Suiza... ...ah, es más suizo... ...sí, aquí vamos a tener... ...la delicadeza de... ...cogerlo sin quemar, ¿no?... ...porque esto quema mucho... ...y le damos la vuelta... ...no nos preocupamos de lo que caiga en el plato... ...porque al fin y al cabo hay que comérselo... ...fíjate, ¿qué te parece?... ...eh?... ...fíjate... ...qué maravilla, ¿eh?... ...muy importante... ...podemos dejar... ...que se... ...atempere un poquito... ...¿vale?... ...o sea que se ponga un poquito más... ...frío... ...pero... ...lo suyo es... ...comerlo muy calentito... ...¿sí?... ...sí, sí, sí, sí... ...calentito... ...que nos lo comemos frío... ...no pasa nada... ...no pasa, ¿no?... ...no pasa nada... ...bien... ...ah, ya es una cremita... ...exactamente... ...es una crema... ...como no nos hemos complicado con el hojardre... ...sí, sí... ...que hemos comprado un hojardre ya hecho... ...ya hecho... ...y ahora vamos a echarle... ...una salsita... ...cogemos, hacemos así... ...y estos son las cosas que hacen los cocineros en huevos... ...¿sabes?... ...que luego ni tomas sartén ni tomas nada... ...¿sabes?... ...sí, tú qué arte... ...¿no ves qué arte?... ...ah, sí... ...vale... ...esto lo aprendí allí arriba en el norte... ...ya ves cómo lo sabes... ...y ahora... ...para terminar el plato... ...y que quede... ...perfecto... ...sí... ...bueno le vamos a poner... ...esto, ¿sabes lo que es esto?... ...claro... ...se llama fisali... ...fisali niña... ...y esto en Sudamérica... ...le llaman uvilla... ...la uvilla... ...y esto hay mucho allí... ...esto hay muchísimo allí... ...esto allí es casi silvestre, vamos... ...y esto... ...lo ponemos aquí... ...fíjate la pasita cómo ha quedado... ...ah, la pasalita... ...mira qué bonito... ...claro... ...y ahora vamos a coger el helado... ...no me digas... ...claro... ...¿qué helado es?... ...es de muffin... ...ah, de muffin... ...te lo has dicho antes... ...de muffin es... ...es una magdalena... ...americana... ...y ahora... ...este... ...es una ladrilla que montó un amigo mío... ...enfrente del colegio Andalucía... ...no me digas... ...que es una maravilla... ...se llama deleite... ...deleite... ...deleite... ...sí... ...fíjate... ...le sacamos... ...fíjate... ...el bizcocho... ...el bizcocho... ...el chocolate... ...y esto... ...lo ponemos... ...encima... ...qué maravilla... ...y entonces qué pasa... ...que con el calor... ...va a empezar a fundirse... ...¿eh?... ...el plato es una preciosidad... ...¿eh?... ...y está el remate... ...el remate... ...un poquito... ...de hierbabuena... ...de hierbabuena... ...exactamente... ...mira el plato... ...para poder esconder... ...qué poderío... ...es una maravilla... ...es una maravilla... ...es una maravilla... ...vamos que este es un postre... ...que podemos... ...vamos para acabar... ...precioso... ...y además... ...muy aceptable... ...fácil... ...baratito... ...baratito... ...y que podemos meterle así... ...de esta manera... ...a los niños fruta... ...que los niños... ...de hoy día no comen fruta... ...a nada más comen... ...bollería esta envuelta... ...está buenísimo... ...que no vale para nada... ...no ve que postre... ...bueno pues aquí tenemos... ...nuestro... ...tarta tatín... ...de plátano... ...pasas almendras... ...con helado de muffin... ...de esta manera... ...este ha sido nuestro plato... ...maravilloso, me ha encantado... ...es el programa que más me he divertido... ...ah sí, muchas gracias... ...hombre, por supuesto... ...y que más verdaderamente me he sentido como en casa... ...tienen que se van a enfadar... ...no, no, yo digo la verdad... ...para qué voy a decir... ...está los tuyos se van a enfadar... ...para nada, para nada... ...y espero que te haya gustado a ti también estar aquí con nosotros... ...a mí me ha encantado... ...yo creo que me he quedado... ...o sea, lo que voy a hacer es grabarlo... ...o cuando lo pasen en televisión, lo que sea, ¿no?... ...cuando se pase, pues ya está... ...o si en directo, no en directo... ...pero bueno, ahí está, el plato... ...entonces pues ya está... ...y cuentas conmigo si quieres cualquier día... ...hacemos otra cosita, ¿eh?... ...perfecto, por supuesto... ...la próxima vez vas a cocinar tú... ...yo voy a hacer tu pinche... ...ah, qué buena, ah, qué arte... ...ay, qué arte, bueno, pues vale, vale... ...pues un placer, Pepe Luis, un placer... ...y a vosotros, os espero la próxima semana... ...y aquí en Naturalmente, cómame... ...y aquí en Naturalmente, cómame... ...y aquí en Naturalmente...